Escucha, minga por la Pachamama. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Con Abelina Rogel, coordinadora de la Asociación Madre Sabia. Qué gusto saludarle. Siempre nos vemos en espacios en donde estamos activos, no se activa cuando hay emergencia en el país de diferentes formas. En octubre nos vimos, igual, pues, octubre, y ahora, pues, sabemos que están haciendo un trabajo bastante enorme. ¿Qué trabajo están realizando? Mira, bueno, nosotros empezamos a partir del día en que se decretó la cuarentena, el 16 de marzo. Nos reunimos de forma interna con la asociación y con la familia, pensando también, pues, que hay mucha gente que iba a sufrir con esta cuarentena, ya que viven del trabajo diario, cotidiano. Muchos no cuentan con un salario ni siquiera mínimo y menos con seguro social. Entonces empezamos a preocuparnos qué va a pasar con las personas que no van a poder sustentar este que es un derecho, ¿no? El derecho a la alimentación es un derecho internacional. Todos tenemos derecho a alimentarnos con dignidad. Y empezamos a pensar con varios amigos, otros colectivos, cómo íbamos a poder sumarnos en este nuevo reto, ¿no? Que nos ha impuesto también el planeta, ¿no? Y estamos ahora en emergencia sanitaria. ¿No puedes contar por qué dar estos pasos? ¿Por qué interesarse de estos sectores vulnerables? Porque se supone que el Estado es quien debe dar esa seguridad, este apoyo humanitario en tema de alimentación. Bueno, es importante, es cierto que el Estado es el que tiene que garantizar la protección de derechos y sustentar también la protección a los sectores más vulnerables. Sin embargo, sabemos que el Estado se vio sobrepasado y que con la responsabilidad que tenemos cada uno también como seres humanos, hay que sumarnos. Y eso fue lo que nos impulsó a hacer un pequeño cepito, ¿no? Una pequeña colecta familiar que aportaron hasta a todos los niños. Empezamos con un aporte así obligatorio, familiar y de amigos y es con eso que se hicieron los primeros tips. Y cuando hablamos de la organización a la que coordina, ¿cómo entendemos? Porque hay mucha gente que no podemos entender, no conocemos las organizaciones, siempre estamos de ahí como pensando en mi vida personal, en mi grupo muy cercano y el mundo no existe, ¿no? ¿Cómo podemos entender la organización de ustedes? Bueno, en realidad, Madre Sabia siempre está trabajando, pues como tú dijiste, hay antecedentes ya. Cuando ha habido llamados de la colectividad, hemos estado presentes siempre intentando colaborar, gestionar de forma organizada, mancomunada. Entonces, ahora también Madre Sabia viene trabajando netamente en lo que es la transferencia de saberes ancestrales y dentro de eso la cosmovisión andino-amazónica, pues nos habla de tres principios fundamentales, ¿no? Que es el principio de la correspondencia, el principio de la complementariedad y el principio también a la reciprocidad, ¿no? Entonces, si hablamos de que el bienestar es común, no podemos encerrarnos en una burbuja y pensar que, bueno, yo estoy en mi confort y qué pasa con los vecinos, qué pasa con la comunidad, ¿no? El bienestar, como decimos, es de todos y es por eso, pues, que poco a poco también la Madre Tierra nos fue impulsando y abriendo los caminos. Nos contactaron hermanos de otras asociaciones, netamente de Estados Unidos, de Francia, de España, que algunas veces habíamos ya compartido también espacios en común y ellos empezaron también a gestionar y a hacer colectas colectivas en sus regiones y lo que empezó con 10 kits diarios, pues, luego, o sea, nos vimos rebasados también. Tuvimos, pues, que contactar con las autoridades de acá de Tumbaco, convocar a la sociedad civil. Para eso enviamos varias cartas. Organizamos también una plataforma para compartir a la cual fueron invitados los funcionarios del GAP, también el teniente político y sociedad, dirigentes de barrios, pero lastimosamente, pues, quienes asistieron fueron dirigentes de barrios, el GAP nunca asistió, nunca contestó a ninguna carta, lo mismo, lo propio también el teniente político, ¿no? Entonces, se formó un grupo, un colectivo que se llama Tumbaco Solidario, que ha venido trabajando conjuntamente con nosotros, ya, pues, hace un mes están ellos, ¿no? Se activó, entonces, en la emergencia, la solidaridad. Se activó. Se activó. Bueno, hay que entender, ¿no? Nosotros, como ciudadanía, también hemos sido testigos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, los productos agroecológicos, para que lleguen en las casas, ya no se pudo hacer las ferias, pues, se activó urgentemente, en cambio, canastas de entrega a domicilio, ¿no? Y eso ha sido una iniciativa desde las propias organizaciones, de las propias iniciativas ciudadanas, más bien el Estado ha estado bastante lejano, ¿no? Y, claro, en ese sentido, vemos que el poder que tiene la ciudadanía en dar respuestas solidarias, fraternas. En el caso de ustedes, empezaron con el cepito familiar, en donde todos se autoobligaron, ¿no? Niños, niñas, jóvenes, adultos, me imagino ahí tercera edad también. También, cuando hablamos del primer kit, cuando fueron ustedes ya a recolectar y vieron qué es lo que alcanzaban, ¿cómo se organizaron para el kit? Iniciamos el 16, hicimos dos kit prueba, ¿no? Entonces, con mi mamá, ¿no? Mi mami, pues, experta en la cocina, y mi suegra, hicieron una lista, y, bueno, yo me dedico también a temas relacionados con la salud, para que también la canasta sea realmente digna y tenga también toda la calidad nutritiva para sostener 7 a 10 días, ¿no? Habían dos tipos de kits que ensayamos, que eran primero un kit para una familia de 2 a 4 miembros y la otra de 4 a 7 miembros. Cuando había más de 7, dábamos 2 medianos, ¿no? Esa era la idea. Ajá, entonces empezamos con lo base, pues, ya que somos ecuatorianos, ecuatorianos, arroz, azúcar, aceite, una cubeta de huevos para familias grandes, media para los pequeños, lenteja, fideo, ajo también poníamos, y luego poníamos verdura, aguacate, limón, papa, lo que iba llegando, ¿no? Los vecinos se fueron sumando, hierbitas también para las agüitas aromáticas. Ha sido un trabajo bien lindo, porque mucha gente, pues, se fue sumando y llegaban, y llegaban con una cosa, hicieron ataditos, fruta traían, y cuando había mucha fruta, yo me propongo para hacer mermeladas, yo llevo los frascos, o sea, realmente ha sido un trabajo muy, muy lindo, que ha permitido, más allá también de ese gran aporte humanitario, juntarnos, conocernos entre vecinos, la vecina de Alados, ceñito, yo le ayudo a limpiar la casa, le mando este pancito para el desayuno, y ha sido realmente familiar, ¿no? Podríamos decir, como decimos los andinos, un alyu, un yang, ¿no? El alyu, pues, que es la familia cósmica, el yang, el camino, ¿no? El retorno a casa. Y en ese sentido, pues, la recomendación es cuidarse de los gérmenes, ¿no? Aislarse, ¿no? Hemos estado en un momento de aislamiento, pero sin embargo, no significa que estemos encerrados sin poder mirar que podemos ser fraternos con la gente que está cercana, ¿no? O sea, que está alrededor nuestro Iber, ¿no? Iber, no, 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 no es aislarnos de las realidades, sino más bien aislarnos de los gérmenes, aislarnos del virus, pero sin embargo, mantener este espíritu del cuidado, ¿no? Del bien común. En este sentido, empezaron ya con las primeras canastas, seguramente empezaron a ver otras realidades, porque cuando uno empieza a tocar las realidades de quienes necesitan estas canastas, resulta que no han sido dos o tres. Ajá. Eso, luego se fue, nosotros, bueno, yo vengo de raíces andinas, iniciamos también un ayuno y un rezo, acompañado, pues también así de varios amigos, una cadena, y se abrió realmente, o sea, nos vimos luego ya sobrepasados, lo que empezamos con 10 kits diarios, y habían días que tampoco no sabíamos si íbamos a poder hacer esos 10 kits, a la semana siguiente teníamos ya 20, 30, ahora estamos en la capacidad de entregar 100 kits diarios, es por eso justamente que, ¿ah? ¿100 kits me dijo? Sí, 100 kits diarios, diarios, es por eso que, diarios, sí, es por eso que cuando ya nos vimos pues con tanto trabajo, los dirigentes tomaron, antes al principio entregábamos de casa en casa, o se entregaba a los dirigentes y ellos se encargaban de distribuir con las listas que los propios vecinos habían levantado, pero luego como ya había tanta acopio, no queríamos que esté aquí guardado, sino que hicimos más listas, contactamos con más dirigentes, y entonces en algunos barrios tenemos ayuda también de efectivos de la policía, lo que hacían los dirigentes es llamar a un punto abierto, donde no había mucho tránsito de gente, como se hace digamos en un supermercado, así la gente guardaba a distancia, con todos, se llamaba a todos con mascarilla, los que no tenían, incluso los dirigentes les proporcionaban, y guardábamos pues todas las normas biosanitarias, como cuando haces fila en el banco, así, y la gente pues por lista que ya se tenía en orden, ya antes también los dirigentes se hacían firmar, la lista, yo ando con un cuadernito ahí a la época de la chispa, mi cuaderno ahí con los registros, porque es importante, ¿no? Como hay mucha gente que dona, eso es una responsabilidad también, y tener una base de datos también es importante, entonces ahí con el cuadernito la gente se pasaba, firmaba, y luego se les entregaba a cada uno su kit, y cada uno partía a su casa, ese fue el conflicto también que se generó, ¿no? Porque como ya teníamos tantos kits para entregar, ya no podíamos ir de casa en casa, porque al principio con mi esposo, 20 kits entregábamos desde la mañana hasta la noche, porque la gente no está pues en el mismo barrio, y nos llevábamos la comida en el auto, pero luego ya ahorita es imposible, entonces por eso generamos espacios, puntos de encuentro donde la gente podía recoger su kit, y también hicimos kits venezolanos, con harina pan, entonces nos hemos tomado muchos aplausos por, ellos en vez de la quinoa, porque también tienen los kits quinoa, para los ecuatorianos se les pone su harina pan, entonces ellos están muy contentos para su arepita, ¿no? Entonces ahorita tenemos un buen equipo. Sí, y o sea lo que empezaron es a implementar una lista para poder organizar, primero la gente que está dando, está donando, está compartiendo para que otra gente pueda tener acceso al alimento, y ustedes empezaron a integrar un sistema en el cuaderno para poder registrar, ¿no? Y poder también rendir cuentas de la gente que está donando. Así es, es correcto. Muy bien, en ese sentido también, ¿en dónde nomás están ustedes operando en el sentido de, desde el, desde marzo que empezaron ya a hacer las entregas de los primeros kits, y ahora no? ¿En qué lugares nomás están? Mira, estamos entregando en Tumbaco, hemos entregado también en el Valle del Tingo, luego en Quito, en Toctiuco, en la Vicentina Alta Baja, también en la Floresta, en la Marín, en el Playón de la Marín, ¿qué pasó con eso? Iniciamos en Tumbaco, luego mi hermana trabaja en un proyecto del Ministerio de Educación, y este proyecto se llama Safi, trabajan con familias que no pueden enviar a sus hijos a la escuela, entonces imagínate, si ni siquiera pueden hacer eso también, que es un derecho, y viven en una precariedad, pero tremenda, entonces las maestras van a las casas, y entonces ahí las amigas, las colegas de mi hermana empezaban a mandar notas, mira, la familia está así, ¿qué podemos hacer? y mi hermana les dijo, mi hermana está haciendo kits, veamos qué posibilidad hay, den las listas, entonces ellas nos pasaron las listas de las familias que más necesitaban, que estaban recurriendo a ellas, ellas se dieron el tiempo de verificar si alguien entraba al bono, de las 200 familias entraron dos, así que nosotros a las familias que no podían alimentarse, les dimos una mano, les seguimos dando hasta ahora, porque la idea de este apoyo no es que llegamos con un kit y desaparecemos, la idea es que las personas que ya se registran, les repetimos cada semana el kit, porque la situación no ha cambiado, entonces significa que siguen también, si nos olvidamos, entregamos una vez la canasta, y no volvemos más, en una semana van a estar en la misma necesidad, y se van a ver obligados a salir a la calle para buscar su pan diario, para su familia, entonces la idea es que permanezcan en casa, sabiendo que el alimento les va a llegar, que van a tener como estar tranquilos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de que son familias que, bueno, no tienen acceso al bono, viven con una realidad bastante difícil, ¿no? De forma precaria, para quienes no sabemos, no conocemos de esa realidad, uno puede decir, ¿no? hay gente vulnerable, viven en condiciones precarias, pero no tenemos idea de qué se trata esos términos, ¿cómo podemos graficar, cómo podemos representar a una familia que vive así? Bueno, cuando tú llegas a los barrios así populares, pobres, muchos ni siquiera tienen acceso al agua, ¿no? Ni agua, ni electricidad, entonces, ahora mi hermana justo me comentaba, me dice, ¿qué hago con los niños? Me dice, solo dos niños tienen acceso a internet, o sea, para mucha gente le parecería una locura, pero es real, subimos acá a las laderas del Hilaló, y allá, este, ahora no estaba llegando ni el agua, ni el tanquero, porque no podía subir, entonces, te imaginarás, o sea, es como, entras en, para mucha gente, yo me imagino que puede ser hasta subrealista, o lugares en donde la gente vive, cinco personas en un cuarto, que no tienes ni dónde caminar, la gente te abre la puerta y ves adentro, todos sentados, los abuelitos, tal, un cuarto, y en la parte de atrás la cocina, entonces, las realidades diversas, distintas, que tenemos, también, se desconocen, ¿no? Hay, hay un abismo también, una brecha, creo, y eso también ha generado, mucho conflicto, y ahora se ve al desnudo también, lo que está pasando, ¿no? Por un lado, hay opulencia, riqueza, una idea de, de bienestar, de confort, y por el otro lado, pues, ni siquiera un pan duro para, para comer, había gente cuando llegábamos, que, que de la emoción de ver que llegaba comida, realmente hasta se arrodillaba, ¿no? Entonces, era como, pucha, sí, y para ellos, incluso, una lenteja, una quinoa, era un alimento de lujo, porque, me imagino que comerán un pancito con agua dulce, y de vez en cuando un arroz con huevo, no sé, porque, wow, los niños hasta alucinaban con, con algunos productos que iban en la canasta, porque, como hay alguna gente que dona lo que tiene en casa, entonces, les llegaba, pues, cositas así, que para ellos eran una delicatenza, así real, ¿no? Saltaban, nos mandan besos volados, una mermelada de frutilla, así como, ¡ah! O sea, realmente, sí, o sea, confrontar realidades, trabajar en, ya es, trabajo, ¿no? Mujeres que, que decían yo, ya no tengo leche, se me está secando la leche, señora, mi guagua llora, yo ya no sé qué hacer, y ese rato salir, ocho, nueve de la noche, con mi esposo, vamos, dígame dónde es, guíame un poco, que, no, es que yo no tengo teléfono, es mi vecina la que me prestó, y, pero denos un punto de encuentro, o sea, realmente ha sido un trabajo de hormiguita, de toda la familia, de todos los amigos, de la vecindad, para poder llegar y asistir, de la mejor manera, ¿no? Sí, y es importante, ¿no? Saber que existe esa realidad, que cuando hablamos nosotros de la modernidad, no estamos hablando de quienes estamos, de alguna manera, teniendo algunas condiciones, como puedes abrir las llaves, puedes bañarte en agua caliente, no algunas facilidades, no tienes acceso a alimentación, sino más bien también debemos hablar de esa modernidad, en donde hay familias, que viven en condiciones muy precarias, muy difíciles, y que ahí, ¿cuál sería nuestro rol, no? A las personas que quisiéramos sumarnos en esta, en el trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo podemos hacer para poder también dar nuestro granito de arena? ¿Qué necesitarían? Mira, ahora, el día de ayer, justamente, tuvimos una propuesta de los estudiantes de la Universidad San Francisco, quienes han iniciado ya una colecta también en Quito y todo, para apoyarnos, para que podamos también ampliar, porque las listas son infinitas, a medida que pasan los días, pues, la gente, que en principio tenía un pequeño restaurantito, o una iniciativa autónoma, que le permitía, pues, subsistir este tiempo, ahora también ya están en emergencia, ya no tienen cómo alimentarse, entonces, el poder, digamos, de la asociación, es limitada, frente a la necesidad infinita, ¿no? Entonces, hemos intentado gestionar por todas partes, esta iniciativa nos viene muy bien, y luego nosotros tenemos un espacio aquí, digamos, en Tumbaco, para la gente que dona, que es una tiendita, de un compañero indígena, del Chimborazo, que él pasa en la tiendita, recoge de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la gente que quiere donar granos secos, lo que guste, llega ahí a dejar, otros, hay una compañera, también de un colectivo, Mujer Albaca, ella sacó el salvoconducto, bueno, hasta el miércoles le funcionó, ella iba también a recoger donaciones, en los lugares que se indicaban, y tenemos una cuenta de ahorros, en la que la gente puede depositar, la idea es que con 15 dólares, tenemos un kit, para una familia mediana, hasta de 4 miembros, y con 20 dólares, tenemos un kit, para alimento, entre 7 y 10 días, para una familia más grande, muy bien, y cuáles son los contactos, entonces, a los que pueden comunicarse, para poder, ahí sumarse también, y directamente con ustedes, ir como organizando, la tienda, a la que pueden, ir a, a dejar donaciones, se llama, Ruma y Mikuy, está en la calle Belermo, y Manuel Cañola, y está el compañero Pascual, a cargo, luego, sí, luego, al teléfono, 09, 69, 39, 76, 84, ese es, un contacto, pues justamente, para, decirnos, pues si hay que recoger, en algún lado, y la cuenta de ahorros, sí que no, me la sé de memoria, pero podemos, la página de Madre Sabia, no, ahí yo creo que están todos, Página Madre Sabia, ajá, la página de Facebook, es Madre Sabia, sí, Madre Sabia, entonces usted puede estar, en el Facebook, entre al Facebook, y entre a la página, de Madre Sabia, y va a encontrar seguramente, más información, ya, y ya para cerrar el diálogo, entonces, nosotros también estamos aquí, con ya minutitos, a punto de cerrar, su mensaje final, bueno, el mensaje final, llamar, a todas y a todos, asumir esta, responsabilidad, solidaria, que nos corresponde a todos, ¿no? Así como, la Gran Madre dice, ¿no? Nuestra Alpa Mamacuna dice, el New Kashimi, es importante, no con la palabra, sino con la acción, y el ejemplo, es que diremos quiénes somos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y seguro que, nos van a contar muchas cosas, que cuenten con nosotros también, estamos al tanto también, para este cuidado, ¿no? Este cuidado, en familia, el cuidado en la comunidad, este cuidado que ustedes, nos están también transmitiendo, y que hay que aprender mucho de eso, y hacerlo. Yupay Chani. Gracias. Mundo por la Pachamama.